El medio ambiente es lo más importante para la vida en el planeta, particularmente para esta zona del país, el Parque Nacional Natural Frayones de Cali es el pulmón natural más importante. Para proteger esta área se realizó una minga comunitaria de restauración forestal en el sector de Peñas Blancas. Nos encontramos el día de hoy en el predio La Margarita, haciendo una actividad, una minga comunitaria para la recuperación de parte de la franja forestal protectora de un nacimiento. Desde el grupo estamos trabajando con recuperación de franjas de protección, con siembras de zonas de ribera, con aislamientos para la conservación del recurso hídrico. Esta jornada realizada por el equipo del Parque Nacional Natural Frayones de Cali, con un grupo de artesanos, miembros de la comunidad, acompañados del DACMA, aprovechando la oportunidad de realizar la siembra de 100 árboles de especies nativas en un área de más de una hectárea de esta importante reserva natural. Pues como pueden ver estamos en una minga el día de hoy porque no teníamos bien claras las normas del Parque Nacional Natural Frayones de Cali, por eso estamos reforestando para poder ayudar al ecosistema y además cuidar el agua que tenemos acá en nuestra finca para que pueda abastecer a las demás personas. En el marco de los 51 años de este parque se realizó la siembra simbólica en un predio que en años anteriores había sido afectado por la siembra de cultivos comerciales como el lulo, por lo cual la jornada de reforestación tuvo como objetivo recuperar la zona afectada además de conocer las ideas que tienen los habitantes de la zona. Hemos pensado hacer un vivero para recuperar muchos sitios que están en peligro de derrumbes.